señores cómo están un placer estar con todos ustedes mi nombre es mauro de cibertrón y esto es la hora del review antes que comencemos con esto mil gracias a todos ustedes por visitar este canal agradeciendo infinitamente recuerden que estos vídeos son patrocinados y exclusivamente por agua de la llave agua de la llave pues dicen ellos que refrescan tu set a mí no me consta la verdad y por sobre todo le has con todo le has con todo tonada aliada tonada aliada con huevo frijoles mantequilla queso pero aquí o frijoles así como con mantequita de chancho a que rico el día de hoy señores por cortesía de valias con todo y agua de la llave tengo la figura de oculormax dragis que viene siendo este masterpiece de trev laker este claro no este y hay más versiones de de estas figuras este yo sé que la compañía bat cube tiro una este speedy bomb creo que se llama la de ellos en la personal es un poquito gordita este está muy buena también pero a mí en la personal me gustó esta esta fue la que me gustó esta fue la que yo considero masterpiece de trev laker y pues esta es la que va a caer en colección vamos a ver antes vamos a ver la caja que está la caja vamos a ver la caja pues tiene este son bonitos colores muy bonitos colores los que tiene la caja viene la parte de enfrente de la figura de la parte de al lado aquí viene un poquito más grande en la parte de atrás pues viene hay una secuencia como de transformarla los accesorios que trae este l este l esto que si usted no sabía para que esto pues taran jajajaja taran así no se mira taran ahí está este como pueden ver dice 15 años en adelante este que está truagis estratega en la defensiva aquí está ocular max me llega aquí en la parte de arriba dice este perfection series the art of transformation ok vamos a ver dentro de lo que trae también pues se puede ver que trae esa tarjeta este que viene siendo como la de los masterpiece nada más que un fondo azul aquí dice truagis aquí aquí me dicen que ya dice perfection series the art of transformation aquí como pueden ver pues este se mira no como se ve en vehículo como se ve transformado que me gustaba el que estábamos ya no fue el pájaro este jajajaja 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 aquí está la figura este está en modo vehículo vamos a ah aquí 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 está en modo vehículo pero como ustedes pueden ver es es fenomenal miren esto miren 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 o sea si ustedes se acuerdan bien la versión g1 de de trailblaker y la versión de de hoist que son casi el mismo camioncito tenían eso que eran eran un toyota eran un toyota este de de 4 wheel drive esta se puede vamos a ver era un no hay y ahí se aprecia 4 wheel drive 4x4 de tracción en 4 ruedas pero miren esto o sea han visto los carritos hot wheels miren o sea puede rodar 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 sin ningún problema las llantas son enteramente de goma miren esto se lo puedo quitar aquí o sea que si tiene su costo no las llantas se rompen pero esto le da una sensación de frescura al vehículo la sensación wow miren o sea no lo dejo ir hasta el fondo porque me va a botar el set pero miren el vidrio es un azul bien bonito lo único que si se echa de ver se echa de ver es que este color es un poquito diferente a este color o sea esto viene siendo un negro pero esto viene tiene un tonito de gris eso lo chequeamos también lo echo de ver este mi amigo René cuando lo vio este la figura miren esto los rines son cromados esto es de aluminio o sea esto se le puede se le puede doblar y después se le puede sacar ahí es para la gradita que tiene para subirse esto de la parte de atrás esto se le puede levantar o sea este vidrio se le puede levantar o sea muy buena pinta para que no lo voy a negar en la parte de arriba pues trae unos trae los accesorios no se le pueden poner esto aquí se le puede poner como arma se le puede poner ahí encima miren queda bastante bonito también me gusta mucho totalmente cromado la parte de enfrente miren los focos azules y le pusieron esta coquelcomanía roja símbolo de autobot pues como dice la cambiamos pero en lo personal la figura está muy buena a mí me gustó desde la primera vez que la vi y dije yo pues esta va a ser para la colección vamos a ver aquí en cuanto a tamaño este para que ustedes se hagan una idea aquí tengo yo la figura de Masterpiece Ironhide como pueden ver este es casi el mismo tamaño miren casi el mismo tamaño de Ironhide tanto en altura después lo van a ver en altura pero la única diferencia es que Ironhide sus llantas no son de hule una miren y las de este niño si salvaje y por aquí tenemos con el Big Boss con Optimus Prime que ya vieron por ahí ustedes que mi versión esta cara pues esta toda pelada porque no sé pero ahí está se puede apreciar no me pregunten por la versión G1 de Treadblaker porque no la traje los G1 los tengo yo guardados en una caja y hay que hueva sacarlos así que aquí está bueno este para transformarla la transformación pues es completamente sencilla me gusta mucho la ingeniería que tienen estos estos este de de estas fábricas me gusta mucho miren la vía el foco de retroceso todos esos detalles son este geniales me gusta mucho que la parte de abajo no se echa de ver que es transformer no se echa de ver nada y esta parte de aquí esta parte de aquí son los brazos pero se ponen de una manera que simplemente simulan que es otra parte del automóvil ok para transformarlo pues vamos a lo que vamos a hacer es vamos a separarlo de aquí vamos a separarlo de aquí vamos a hacer un pequeño esfuerzo en separarlo porque ok aquí toda la la esta parte va compresa comprimida perdón esto de aquí ok ok ahí está recuerde que siempre 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 ustedes van a hacer presión en 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 ambas manos o sea ustedes van a hacer presión aquí pero siempre tienen acá no de que va a hacer presión aquí se puede quebrar la pieza eso sí les va a doler bastante esto lo vamos a dejar aquí entonces aquí hay una unión aquí hay otra unión entonces esto lo vamos a separar ahí está miren esto lo vamos a separar de esta manera y lo vamos a separar también de aquí eso les digo yo se mira un poquitito complicado pero solo es cuestión de no ponerle mucha fuerza porque recuerde que eh pueden dañar la pieza al momento de hacer fuerza recuerde que son 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 piezas de ingeniería que van ahí está vieron ya quedó y lo mismo la otra o sea hay que irlo aflojando hay que irlo aflojando si ustedes quieren que afloje un poquito más rápido llévenla al cine denle palomitas con nachos este sean amables vayan a su casa ahí está y rapidito les va a aflojar bien lo que vamos a hacer ahora es vamos a subir un poquito la cámara para que miren que es lo que estoy haciendo esto lo vamos a sacar para abajo este es todo el ensamblaje de la rodilla o sea todo eso que ustedes miren en la parte de atrás todo eso es el ensamblaje de la rodilla ok entonces lo que vamos a hacer es esto recuerde lo vamos a doblar para adentro esto lo vamos a separar esto lo vamos a separar entonces todo esto lo vamos a meter aquí esto lo vamos a separar miren ahí ya une y esto lo vamos a poner ahí aquí donde estábamos en el lado de las piernas este para que quede así vamos a vamos a descachinflar este esto ok aquí está la rueda la rueda lo que hay que hacer ay sal rueda rueda ok una vez que la doblamos la rueda esto no lo dice el manual pero a ver si ustedes logran ver ahí tiene que hacer clic hasta el fondo clic hasta el fondo para poder ingresar doblarla doblar este panel para adentro doblar esto hacia enfrente aquí está el retrovisor si ustedes no hacen que la llanta haga clic hasta el fondo el retrovisor va a pegar en la llanta y eso nunca va a cerrar entonces vamos a doblar el retrovisor vamos a hacer esto vamos a hacer esto hacia el lado vamos a bajar la pierna esto se desdobla de este punto hasta que se conecta así como está de este lado hasta que se conecta una vez que tengamos esto ya puesto aquí ok esto de este lado esto lo vamos a hacer para atrás para que sostenga esta parte y esta parte no se mueva ok ahora todo este ensamblaje de acá lo vamos a correr hasta acá hasta que cierre miren tienen que la verdad es un paso este un poquito difícil porque este el manual no lo dice o sea si ustedes observan esa parte de ahí ustedes observan vamos a ver donde esta aquí ustedes observan esa parte de ahí perdón perdón este el manual no dice que tiene que hacer click hasta el fondo no lo dice eso pues este por eso siempre es bueno ver otros reviews y uno se da cuenta la manera de armarlo que pues si uno no hace ese paso no lo va a dar para seguir en la armada esto lo vamos a doblar para enfrente y creo que ahora si necesitamos necesitamos el otro trípode vamos a mover esto de acá lo vamos a cambiar de este lado aquí ya mero quedo ok esto todos ustedes que ven acá son los brazos esta parte estaba aquí arriba la bajamos para que termine con la cintura y todo este ensamblaje que está aquí son los brazos vamos a sacarlos de ahí vamos a sacar de ahí y los vamos a separar miren ustedes todo esto todo esto de acá lo vamos a separar esto lo vamos a hundir y esto lo vamos a meter si no vieron que fue lo que hice esta bisagra esta bisagra se desliza hasta llegar hasta el fondo ok antes de meter esta parte del vehículo esta parte de en medio la vamos a zafar la vamos a meter hasta el fondo y esto lo vamos a hacer para adentro esto lo vamos a meter aquí este vidrio lo vamos a bajar levantamos este panel y vamos a sacar la cabeza ahí está ya la cabeza de mi querido amigo trajes cerramos ah ya se nos da fue el vidrio estos vidrios son ahí miren les estaba diciendo que eh esos vidrios los vidrios de un lado si ustedes pueden ver ahí ahí hay un agujerito esto tiene una una pestañita esto va insertado aquí pero a medida que usted va tomando la figura porque créame de vehículo a robot es cagarse de risa de robot a vehículo ustedes no tienen idea como se caen porque hay que estarlos acomodando conforme a los brazos entonces digo yo que una gotita gotita de superglub para modelar de aviones por supuesto no el que venden en la calle superglub, 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 superglub superglub, superglub ese no de plano no perdón pero este si entonces cerramos esto de acá el vidrio si se logra ver ahí hay unos orificios pequeñitos pequeñitos que como no se miran pero ahí están entonces todo el ensamblaje va pegado ahí ahí van los miren la figura que belleza de figura ya lo único que hacemos es entonces ahora vamos a sacar esto ahí y ahí el resto de la mano ahí está ahí está completamente articulada como ustedes pueden ver aquí está el dedo gordo este lado de acá miren aquí está el dedo gordo y el resto de los otros dedos y lo mismo de este lado separamos con la ayuda del dedo índice sacamos el resto de las manos ya subimos este ensamblaje y aquí tenemos ya la figura de Tragis como ustedes la pueden ver Masterpiece Treadblaker este muy buena muy buena ok como les decía ya tiene aquí ya está aquí la figura ya Masterpiece Tragis Treadblaker que si me gusta bastante entonces lo que vamos a hacer ahorita es que le vamos a poner los accesorios este vamos a terminar de verlos de una vez como pueden ver este trae una cabeza un número de teléfono que vergüenza que barbaridad trae la cabeza de la serie no perdón trae la cabeza de de la figura G1 trae la figura de la cabeza G1 trae este un juego de retrovisores por lo que yo les decía de que si ustedes no tienen cuidado en en poner bien esa pieza que la llanta haga clic al fondo para poder doblar el retrovisor y que encaje bien si ustedes no hacen bien eso créanme que van a quebrar la pieza y pues sería una lástima viene con esto esto se acuerdan las armas que tenía en la parte de arriba del vehículo ok una de estas la vamos a poner aquí espérense Espérense, espérense Espérense, espérense Ahí está Ahí, como pueden ver Esa bisagra que tiene ahí Hace que suba O que baje, ok El otro Le vamos a quitar esto Queda aquí Y lo vamos a poner en esta parte de acá Con esto para abajo Que quede esto así Porque, si ustedes se recuerdan Cuando sacamos las manos Si ustedes recordaron Si se recordaron Pues la mano no entra toda No le entra toda la mano Espérense Vamos a ver Como era Como era el jueguito Así 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 Como la mano toda no le entra Entonces esto sirve Para ponerlo aquí Cubrir la mano Bueno, eso es algo que Este Me gusta bastante Puesto que No sé por qué La verdad No pudieron hacer Que este Todo a la mano No pudieron hacer Que todo el puño Entrara Como otros Masterpiece O no sé por qué No utilizaron Este espacio Para doblarla Y quedarla De esto La verdad No sé Que error de ingeniería Hubo ahí Pero Si se percataron Y dijeron Le agregamos un pedacito extra No hay pedo No hay nada Ahí lo dejaron Ok Trae otra Por si le quieren poner En la otra mano Pero suficiente Con esta Trae también Este Esta pieza Que se la vamos a poner Esto Lo vamos a hacer Para atrás Y aquí En este Agujerito Ahí 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 se la vamos a poner Miren Y pues No se mira nada mal Es cromada También Solo que Si queda un poquito Más arriba De la cabeza Pero eso No hay ningún problema Ok Se está viendo bien Si Se está viendo bien Ok Vamos a hacer eso Más allá Eso más allá Ok Ya aquí Pues Prácticamente La figura Ya está armada Este Trae otros Este Estos Esto Así Que esto Se le puede poner En En este lado De acá Aquí trae Un agujerito Y vamos a ver Si 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 tiene En el lado Ahí Ahí Y con el misil Que no sobraba Se puede poner No No Eso no rota La cabeza Un color Verde Color azul En los ojos Me llega bastante La figura Este Si Si le falta Un poquito Este Esta parte De atrás No va Fija Nada Igual En la parte De enfrente No es como Los otros Masterpiece Que Hacen un click Pero igual No se mueve Es 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 una belleza De figura Definitivamente Es Creo que La mejor Representación Que podría Tener Este Este muchacho De De Trip Laker Vamos a hacerlo Más Atrás Todo lo que Podamos Ahí Miren Ustedes De Pieza Cabeza Esta parte Roja Sólido Los dedos Son completamente Articulables Todos Todos Son articulables Cada uno De ellos Este Que les puedo decir Tiene el tamaño Ideal Ya lo van a ver Aquí En comparación Con Este Ya lo vimos En modo Vehículo Por aquí Tiene que Estar Este Ironhide Que Ironhide Es Ligeramente Un poquito Más grande Que Trip Laker Para que se hagan Una idea De que tan grande Es Y aquí Con Este Optimus Crane Ahí Para que ustedes Puedan ver Ya De este lado Este Vamos a poner Ironhide Para que ustedes Puedan ver Que no es una figura Pequeña No es como Hot Rod Pero Tiene un tamaño Promedio Es más Grande Que Es más Grande Que Pro Que Sunstriker Es más Grande Que Side Wipe Es más Grande Que La mayoría De esas Figuras Porque Yo Este Todas Esas figuras Las tengo En una sola En un solo Estante Así Ya Estas figuras Ya no caben Ahí Significa Que son Más Grandes Pero Para que Ustedes Las puedan Ver Para que Puedan Compararlas Es una Muy buena Figura Es de La Línea Ocular Max Terragis PS06 Sinceramente Para mí Esta El de Batcube Puede ser Este Inclusive El de Batcube Es un Poquitito Más Caro Todavía Así Que No Le Veo Más Yo Me Decidí Por Esta Esta Fue La Seleccionada Esta Es la Que Me Llega Wow 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 Y Esta Misma Línea También Está Hoist Así Que Si Ya Ustedes Tienen A Troll Laker De Esta Manera Pues Comprense Hoist De La Mima Línea Para Que Los Dos Sean Iguales El Mismo Camioncito Con Sus Rueditas De Goma Que Por Cierto No Les Enseñé No Les Enseñé A ver Si Se Puede No No Creo Que Logren Ver Pero La Línea Dicen Dicen Desert Dicen Desert Forza Dog Eso Dicen Las Llantas Dicen Desert Forza Dog Están Super Geniales Bonito Se Ve Vale La Pena Vamos A Estar De Aquí A Estos Algo Que Si Me Llamó La Atención Y Que No Supe Explicarme Es Que También Venía Incluida Esta Cara Que Imagino Que Ha De La Versión De Minash De Ocular Max No Se Por Que Venía Esta Cara Dentro De Tread Blaker Vi Otros Reviews Y También Le Sale La Misma Cara Yo Piense Que Era Solo Un Bono Especial Pero Que Bueno No Se Bueno Señores Ya me Voy Ya me Despido Esto Fue Review De La Figura Este Tregis De Ocular Max Masterpiece Trailblaker Para Mi Gusto Para Mi Gusto Si A usted Le Gusta Más La De Batcube Recuerde Que Para Gusto Hay Colores Pero Yo Le Recomiendo Esta Señores Ya Con Esto Me Despido Sin Más Agradecerle Su Atención Este Siempre Consulten El Manual Recuerden Que Las Figuras De 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 Treat Party Siempre Son Un Poquito Más Delicadas Este El Plástico Es Es Duro Es Trae Daicas Únicamente En Los Pies Esta Parte De Acá Es La Unica Que Trae Daicas Así Que Este Disfruten Al Máximo Hagan La Parte De Su Colección Este Jueguela Ármela Una Vez Y Luego La Parte De Las Piernas Es Un Poco Complicada Yo Les Dije Si No Tienen Cuidado Pueden Quebrar El Retrovisor Por Eso Les Ponen Uno Extra Armal La Quebrala Y Te Damos Uno Más Si Volve A Quebrar Ya Es Cosa Tuya Señores Ya Con La La Pose Que Me Queda Mal Cuando Todos Hacen Esa Pose Que Sabe A No Se La Mano Los Transformers Que Mierda De Pose Si